Mi experiencia de ser un estudiante haciendo mis prácticas en la NASA a convertirme en un ingeniero de tiempo completo. Primero que nada quería preguntarles cuántos estudiantes tenemos ahorita aquí. Excelente. Profesores, maestros. Excelente. ¿Qué tipo de estudiantes son? Ingenieros, científicos. ¿Qué tipo de ingeniería? Bioquímica. ¿Química? Bioquímica. Química, sistemas, mecánica, aeronáutica, comunicaciones. Comunicaciones. Excelente. Pues me agrada mucho que tengamos un grupo muy diverso porque la NASA es muy diversa. Nosotros contratamos ingenieros de todas las ramas. ¿Cuál es el mejor? De todas las carreras. Y les voy a compartir un poco de lo que fue una de mis experiencias. Sí, sí, sí. Sí, sí. Esta es una presentación que tuve la oportunidad de hacer en el 2011 cuando hice mi tercer pasantía en la NASA. Y les voy a platicar un poco de lo que fue mi experiencia y cómo fue que entré y todo esto. Yo trabajé como ingeniero mecánico en el área de estructuras. Y esta de hecho es la posición que me ofreció un trabajo de tiempo completo en la que laboro ahorita. En la división de estructuras tenemos un grupo específico que está encargado de dinámica y de fuerzas en las estructuras. Que esencialmente se puede resumir en que somos el grupo de la segunda ley de Newton. Fuerzas igual a más o por aceleración. Eso es lo que hacemos. En esta presentación les voy a hablar un poco de mi historia personal. Y disculpen que no tuve la oportunidad de traducir las presentaciones, pero ahí voy a traducirlas. Les voy a dar una pequeña introducción a lo que es la vibroacústica. Y les voy a hablar de uno de mis proyectos, las contribuciones que pude hacer como estudiante trabajando en la NASA, las habilidades que adquirí y algunas otras cosas. Yo de hecho soy de la ciudad de Lice, Chihuahua. Ahí hice mi escuela primaria, secundaria y parte de la preparatoria. Cuando terminé mi primer año de preparatoria, un primo mío que estaba estudiando en el Paso, Texas, me hizo la invitación de que me fuera a terminar la prepa allá. Para que aprendiera inglés y eventualmente fuera a la universidad en Estados Unidos. Y le acepté la invitación. Entonces a los 16 años me fue a abrir con mi primo a Paso, Texas. Ahí terminé la preparatoria e hice mi carrera universitaria en la Universidad de Texas en el Paso, donde me gradué de ingeniero mecánico en diciembre del 2012. Y gracias a Dios tuve la oportunidad de recibir varios honores y reconocimientos, como ser uno de los 10 agravados de la universidad cuando me gradué de mi generación. La NASA me reconoció como embajadora estudiantil y recibí varias becas. De experiencia laboral, como les digo, actualmente laboro como ingeniero aeroespacial en el área de estructuras para la NASA. Pero estuve como becado desde el 2010. Pero como ingeniero de tiempo completo tengo apenas aproximadamente año y medio. También, como parte de mis actividades extracurriculares en NASA, soy el presidente electo del grupo de trabajadores hispanos, que somos los que estamos tratando de impulsar estas iniciativas para que la NASA colabore con México y con otros países de América Latina. También cuando estuve en la universidad tuve la oportunidad de trabajar como investigador en el centro de Lockheed Martin Aerospace. Y también fue asistente de maestro para el departamento de física. En el 2009, cuando estaba cursando mi primer año de universidad, una maestra me mandó un correo electrónico compartiendo mi información de un programa de becados de la NASA. Y podía que venía de acá de México, que muy apenas sabía hablar inglés y todas estas cosas. Como que tenía muchas inseguridades. Le dije a la maestra, no maestra, yo no quiero aplicar, yo no soy material para la NASA, todas estas cosas. Pero la maestra me empujó y ella fue mi mentora y me ayudó a llenar la aplicación, me escribió cartas de recomendación, todas estas cosas. Y a los tres meses me llegó una carta de aceptación del programa de becados de la NASA. Tuve la oportunidad de hacer mi primera pasantía en el 2010, en el Centro Espacial Johnson, en Houston. Y en el 2011 me ofrecieron hacer una pasantía en el Centro JPL, JPL Ocean Lab, en Pasadena, California. Y de lo que les voy a platicar ahorita es de la experiencia que tuve en el ojo en el 2011, trabajando en el área de estructuras, haciendo pruebas de vibra acústica para Orion. Estas son una de las fotos que quería compartir con ustedes de alguna de mis experiencias como becado en la NASA. Tuve la oportunidad de ver el último lanzamiento del transbordador espacial Atlantis en el 2011. Tuve la oportunidad de visitar varios centros de la NASA. Como dijo Pedro, tenemos 10 centros en todos Estados Unidos. Y pues está bien ir a visitar y saber qué es lo que está haciendo cada quien y todas estas cosas. Tuve la oportunidad de conocer al astronauta José Hernández en una ocasión. Y pues estas son algunas de las fotos que quería compartir con ustedes. Les voy a dar una pequeña introducción a la vibra acústica. Y se los voy a hacer muy sencillo porque de hecho es un tema muy complejo. Mucha gente hace maestrías en el sonido, en ver cómo funciona el sonido y todas estas cosas. Yo era ingeniero mecánico cuando hice esta pasantía. Estaba apenas cursando el segundo año de universidad. Entonces tuve que investigar y hacerlo entender. Primero que nada para mí mismo y también poder compartir con otras personas que no necesariamente tienen maestrías en sonido. Primero que nada les quería preguntar. ¿Cuáles fuerzas creen que se aplican en las estructuras cuando mandamos un puente al espacio? ¿Alguien puede mencionarme qué son los factores que aplican fuerzas en las estructuras? La presión. La presión. Cuando va saliendo de la atmósfera van cambiando las presiones. Esas son muy buenas. ¿Vibración? Las vibraciones son el causante de las presiones. Son el resultado de todas estas presiones. Cuando lanzamos un puente al espacio también estamos expuestos al aire, la aerodinámica. El aire también causa fuerzas en las estructuras. Y basado en la segunda ley de Newton, ¿qué es fuerzas y guarda aquí? Más fuerzas. Estas fuerzas van a causar una aceleración o una dinámica en la estructura. La estructura va a reaccionar a esa fuerza que está aplicada. El sonido también es una de las fuerzas que se aplican en las estructuras. Cuando nosotros lanzamos un puente al espacio, la presión promedio que es el sonido de los cohetes es de aproximadamente 150 decibeles. Cuando transformas estos 150 decibeles a pascales, que es la unidad que nosotros usamos para presión, son 632 pascales. La atmósfera en sí, la atmósfera sola, ahorita nosotros estamos expuestos a una unidad de atmósfera que es equivalente a 101.300 pascales. Entonces, si comparas la presión que está ejerciendo el sonido a la presión que ya tenemos nosotros ahorita aquí en la Tierra, pues es muy insignificante. Es como 0.6% de lo que ejerce ya la atmósfera en nosotros. Entonces, ¿para qué es importante saber cuál es la vibración causada por el sonido? Esa es la pregunta, y se la voy a contestar muy fácil. Bueno, pues, ¿la presión es igual a qué? Fuerza entre aire. Y la fuerza es igual a qué? Más o menos. Más o menos por aceleración. Si tomas estas dos ecuaciones muy básicas y resuelves la aceleración en la estructura, la aceleración va a ser equivalente a la presión, al área dividida entre la masa. Lo que quiere hacer la NASA, cada vez que diseñamos un cohete, es reducir la masa de los paneles, de los sistemas y todas estas cosas, porque entre menos masa mandamos al espacio, más barato es, porque gastamos menos combustible. Y entonces tratamos nosotros de reducir esta masa. Sin embargo, tratamos de maximizar el área, tratamos de hacer el área muy grande, pero muy ligerita. Entonces, a pesar de que la presión ejercida fue el sonido, es muy pequeña, esta división entre área sobre masa, que la masa es muy pequeña y el área es muy grande, esto puede causar una aceleración muy grande en las estructuras. Y al momento de causar esta aceleración grande en las estructuras, podemos dañar a los astronautas que van viajando, si vibran a cierta frecuencia, podríamos dañarles el cuello, la espalda, también los sistemas de navegación. Si vibran a cierta frecuencia, esos sistemas de navegación se pueden romper o pueden dejarlo funcionar. Entonces, por eso es que es importante hacer pruebas de vibraquística para entender nosotros cómo es que va a vibrar la nave cuando está siendo humillada al espacio. ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Entonces, nosotros hicimos unas pruebas con los paneles de la cápsula Orion, para ver cómo iban a vibrar y para ver también qué tanto sonido absorbe al panel, porque también lo que queremos hacer es asegurarnos que el sonido que producen los cohetes no vaya a dejar solos a los astronautas. Entonces, nosotros hicimos una base de datos con pruebas físicas de los paneles para asegurarnos que entendíamos el ambiente al que estaban siendo expuestos y la reacción que iban a tener las estructuras. Entonces, yo hice una prueba de vibración en paneles de Orion. Lo que hicimos nosotros fue que usamos una cámara de sonido que replicaba el sonido de 150 decibeles a los que se iba a estar expuesta la cápsula. Hicimos cada panel de Orion que utilizamos, estuvo expuesto a una prueba de Transfer Function para ver cómo iba a vibrar y una prueba de transmisión de pérdida de sonido. Y los resultados, como les digo, nos iban a ayudar a entender estas vibraciones para asegurarnos que la misión fuera exitosa. Estos son los paneles que probamos. Hicimos, probamos un panel de foam. ¿Cómo se dice? Es foam. Es foam. Es foam, ¿no? Y otro de un compuesto de honeycomb. Entonces, estos paneles iban a ser parte del Orion y queremos hacer los pruebas. Para empezar también en la cápsula, en la cámara de sonido, teníamos que asegurarnos de diseñar un marco donde íbamos a montar el panel que no vibrara junto con el panel. ¿Por qué? Porque si vibraba este marco junto con el panel que iba a estar montado aquí, la data, los datos que nosotros íbamos a agarrar de la prueba no iban a ser válidos porque la estructura en sí, el marco iba a estar vibrando junto con el panel. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era aislar la pared del panel que íbamos a tener ahí probando. Entonces, yo estuve envuelto en el diseño del panel, del marco de lo que íbamos a hacer. Le pusimos sacos de cemento para aumentar la masa porque si fuerzas y mojura la masa por aceleración. Si aumentas la masa, la aceleración se va a reducir. Entonces, hicimos varias cosas. Entonces, yo estuve expuesto al diseño del fixture. Otra de las cosas que teníamos que hacer también, a la que me asignaron a mí como pasante, era decidir cuántos sensores íbamos a montar en el panel y en qué lugares. Entonces, para hacer esto, primero que nada, tenemos que hacer un modelo de elemento finito, panel de agua menor del panel, para ver las frecuencias naturales que iba a tener. Y las frecuencias naturales te dan una visualización de cómo va a vibrar el panel a cierta frecuencia. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer era asegurarnos que hubiera sensores en las áreas donde iba a vibrar más la estructura. Entonces, yo hice la prueba, hice el modelo y decidimos agarrar estas locaciones para montarnos los sensores. Como resultado, nos dimos cuenta que el panel de honeycomb tenía menos aceleración que el panel de goma. El estudio concluyó que el material de honeycomb era mejor para reducir aceleraciones. Pero también dijimos que las pruebas no eran necesarias. También se tenían que hacer otro tipo de pruebas con otros ambientes, con otras fuerzas. Entonces, el diseño es muy complejo. Lo que hacemos nosotros ahí en mi división, cuando analizamos las dinámicas, es que a nosotros los diseñadores, de los poetas, nos mandan los modelos. Nosotros hacemos las pruebas y mandamos nuestros resultados y les mandamos recomendaciones de que, oye, mira, hay una vibración muy cerca de este sistema que es muy crítico, te recomendamos que hagas esto y esto, que le metes la masa aquí para disipar la vibración. Y luego les mandamos todas las recomendaciones a los diseñadores y ellos rediseñan y nos vuelven a mandar el modelo y hacemos este ciclo hasta estar seguros que la seguridad en los cohetes, en cuanto se refiere a vibraciones y dinámica, esté dentro del factor de seguridad, el factor de seguridad. Otras experiencias que tuve, esa vez que hice mi pasantía, tuve la oportunidad de conocer a Jim Franks, que si han visto la película de Apolo 13, es el señor que trae su saquito blanco. De hecho, yo cuando me dijeron dije, ay, igual le traes saquito blanco. Tuve la oportunidad también de conocer, de hacer varias actividades de divulgación de la ciencia y la tecnología. Como comentó Pedro, a nosotros la NASA nos da la oportunidad de ir a las escuelas a platicar a los niños de lo que estamos haciendo, de todas estas cosas para motivarlos. Tuve la oportunidad de conocer a dos miembros de la tripulación del último vuelo del transbordador espacial, que fue el que puede haber de hecho en cabo cañavera las fotos que les enseñé. Y luego además en la NASA hay varios laboratorios de las piedras lunares, de los aviones que utiliza la NASA, de la réplica del Space Shuttle que utilizan para entrenar a los astronautas. Y este es el tipo de oportunidades que les dan a los estudiantes, que van a ser pasantías ahí. Mis contribuciones, pues como estudiante tuve la oportunidad de hacer una contribución a uno de los proyectos más grandes que está haciendo la NASA, que es el Orion. Tuve la oportunidad también de documentar todos los diferentes procesos de las cosas nuevas que estábamos haciendo para asegurarnos de que cuando entraran ingenieros nuevos, ellos tuvieran el conocimiento de cómo hacemos las cosas. Y pues también tuve la oportunidad de inspirar y de hablar con estudiantes acerca de la ciencia y de lo que hace la NASA. De las habilidades que adquirí, como les digo, yo era ingeniero mecánico. Los que conocen un poco de la ingeniería mecánica sabrán que la ingeniería mecánica es muy general. Este es como que de las ingenierías más viejas, entonces te da conocimientos básicos de diferentes áreas, pero en realidad no se especializa en algo específico. Entonces yo tuve la oportunidad de aprender de las vibraciones, de la acústica, de las estructuras, de cómo funcionan los proyectos, de las diferentes fases y cosas que se tienen que hacer. También tuve la oportunidad de aprender diferentes software. ProE, NASA, en MATLAB, que esas son posibilidades muy buenas que te ayudan en tu currículum cuando vas a aplicar un trabajo. Tomé también cursos de análisis y diseño probabilístico y de unas herramientas que utilizan nuestros tronados. Como les digo, yo cuando me fui a Estados Unidos tenía muchos problemas con el inglés. Entonces, el hecho de estar trabajando ahí con ingenieros me dio la oportunidad de también sentir un poco más de fluidez y de confianza al momento de comunicar mis resultados técnicos. Aprender del trabajo en equipo, yo creo que NASA es uno de los valores que te enseñan más, el trabajo en equipo. Nosotros ahí lo que hacemos son, los ingenieros hacemos cosas muy específicas, pero al final del día todos estamos trabajando para poder mandar astronautas al espacio, a Marte, a la Luna. Entonces, al final del día todos nosotros nos integramos y formamos parte importante y específica de lo que quiere lograr la NASA. Y esto es todo por otro, muchas gracias.